... Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles, día 28 de junio, y comienza aquí el informativo de la Televisión Comarcal del Jalón, dando un repaso a las noticias más importantes de la jornada. Y Bodegas Langa albergará en sus instalaciones del 30 de junio al 2 de julio una muestra titulada Tesoros del Pasado, con más de 100 fósiles extraordinarios de todo el mundo. Bodegas Langa y la Asociación Cultural Bajo Calón presentan la exposición Tesoros del Pasado, que dará a conocer más de 100 fósiles de todo el mundo los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Las instalaciones de la Bodega Bilbilitana serán el escenario de esta muestra, que estará abierta al público durante el fin de semana. Se expondrá una selección de fósiles de conservación excepcional, es decir, fósiles extraños con rarezas que los dotan de exclusividad y valor. El visitante podrá adentrarse en las diferentes eras geológicas y realizar un viaje en el tiempo durante los últimos 540 millones de años. Entre el centenar de piezas procedente de los cinco continentes, destaca el cocodrilo de Goulmima y un Amimonite nodosus, en el que se pueden apreciar dos peces incrustados en su parte superior, un fósil único en cuanto a características y conservación. También habrá algunos fósiles hallados en Ricla, localidad en la que se fundó y está ubicada la Asociación Cultural Bajo Calón, así como una réplica del cráneo 5 de Atapuerca y de un cráneo de Esmilodón Populator tigre de dientes de sable. Bodegas Langa organiza esta exposición dentro del programa de actos con motivo del 150 aniversario de la fundación de la bodega. A lo largo del año, Bodegas Langa está realizando interesantes actividades en torno al vino, la cultura, el arte y el ocio en sus instalaciones de Calatayud. Todos los fósiles que formarán parte de la exposición son propiedad de la Asociación Cultural Bajo Calón con 30 años de historia, que está centrada en el estudio y la divulgación de la paleontología. Es la Organización de las Jornadas Aragonesas de Paleontología, un evento en el que cada dos años reúne a expertos mundiales en la localidad zaragozana de Ricla. La exposición se inaugurará el viernes día 30 de junio a las 19.30 horas y tras el acto se realizará una visita guiada a la muestra. También el sábado, a las 12 de la mañana, tendrá lugar la conferencia Regreso a Atapuerca, un viaje en el de Loreán, ofrecida por la doctora Daminia Moreno, investigadora en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y miembro del equipo de investigación de Atapuerca. La clausura de la muestra será el domingo por la tarde. La Almunia volverá a transportarse a la Segunda República el día 1 de julio con la recreación del rodaje Nobleza Baturra. Será la segunda edición de la Almunia se rueda y se espera el mismo éxito de participación y de visitantes que el año pasado. La Almunia volverá a transportarse a los años de la Segunda República con la recreación histórica del rodaje de Nobleza Baturra. La segunda edición de la jornada a la Almunia se rueda se celebrará el próximo sábado 1 de julio y volverá a representar varias escenas de la famosa película del director almuniense Florian Rey. Se espera repetir el éxito de participación y de público del año pasado. La representación de las escenas que en su día rodó Florian Rey en esta participación participarán un total de 200 personas a las que se sumarán otras 500 que volverán a salir a la calle ataviadas según la moda de los años 30. Además, los bares y restaurantes del municipio han repetido la iniciativa de preparar tapas y menús especiales para la ocasión que se celebrarán hasta el domingo, día 2 de julio. Los comercios también se han sumado a la recreación decorando sus escaparates. La directora y asesora de la Almunia se rueda, la realizadora Vicky Calabia, ha comentado que en esta segunda edición se pretenden mostrar los entresicos de cómo era un rodaje en los años de Florian Rey en plena edad de oro del cine español y en plena transición del cine mudo al sonoro. El grueso de los actos tendrá lugar el sábado 1 de julio e incluirán la llegada al municipio de Florian Rey e Imperio Argentina, la recreación del rodaje de varias escenas de nobleza baturra y novedades como el espectáculo de varietés a cargo de la compañía La Revoltosa o un teatro ambulante con la compañía La Barraca. También habrá actuaciones musicales, gigantes y cabezudos, juegos y deportes tradicionales. Y el domingo 2 de julio el programa se cerrará con una ruta turística guiada por la Almunia. El diputado delegado de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Vicent Fuster, ha destacado que la Almunia se rueda es la más impactante de las recreaciones surgidas a raíz de las ayudas que la DPZ concede a este tipo de eventos. Lo tiene todo. Recuperación y representación de un acontecimiento histórico, implicación absoluta de los vecinos del municipio y fomento y dinamización del turismo, según Fuster. ¡Sonido! ¡Plano 1, toma 1! ¡Dios santo! ¡Que le dé el sol! ¡Plano 1, toma 2! ¡Acción! Y en el apartado deportivo una buena noticia. Y es que la Federación Aragonesa de Fútbol ha decidido concederle la medalla al mérito deportivo a Jaime Navarro Martínez, presidente del Atlético Calatayud. Aprovechamos desde aquí también para darle nuestra enhorabuena. La entrega se efectuará en una cena que tendrá lugar el viernes día 7 de julio a las 9 de la noche en el restaurante Cachirulo. Todas las personas interesadas en acudir a este acto tendrán que confirmar su asistencia a través del e-mail iris.hernando.com futbolaragón.com o telefónicamente en el 976-3161-03 preguntando por la señorita Iris. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.